Y venís ahora de ocupar también tu tiempo en otra grabación de una nueva temporada de la serie que revolucionó un poco el país, el margen de la gata. El patio, el patio fuera de eso. Me tienen los huevos llenos y los cagamos a trompada. ¿Se puede saber el nombre de tu personaje? Máximo, el nombre de mi hija. Ah, mirá. Máximo, va, va, a ver. Dejate, Máximo. ¿Sos fuerte de la Sub-21? ¿Eso se puede decir? Ah, sos uno de los más picantes. Máximo, puto, jugando al culo roto. Déjamelo a mí ese gordo, que dura menos un pancho. Máximo, pará, amigo, da, seguí jugando. Se jugó un picado que ahí los directores no pudieron decirme no, vos no, Rodri, yo me metí de cualquier manera. ¿Jugá vos? Yo no, vos. ¿Y te cuesta estar frente a las cámaras? Me hicieron sentir tan cómodo y tan bien que todo lo que salía, salía natural. Así que lo disfruté muchísimo. La rompió acá, este pibe la rompió. Los huevos que puso este pibe. Pero la descociste, loco. ¿Estás para una carrera actoral o no? Ya está. No sé todavía.